Buenos días, buenos días mi gente, como están todos, espero que todos se encuentren bien Para nosotros es un placer poderles llevar un video más, aquí venimos a presentarles esta belleza Marcadito 6, ha acabado de llegar el machero Este pollo e hijo nada más y nada menos del 11.992, el príncipe de Samuel Cardona Ahora propiedad de Arimendi Luzon, Arimendi Luzon compró ese gallo después que nosotros lo usamos El 11.992, como siempre le digo, e hijo de la 17.54, que es hija directa del 2.48 Y el papel 23.53, el gallo de arte, uno de los mejores padrotes de Samuel Cardona Ahí lo podemos observar, este gallo tiene la particularidad de dar a los hijos bien hechos, fuerte, saludable Mírenle el cuello y la espalda a ese ejemplar, miren Miren qué ejemplar más hermoso, marcadito 6 son estos poños Miren La madre de estos poños es la 5.59 La 5.59 es del 17, 1.21 Es la 4149 de Plaza Valeria, una gallina especial Pero miren, miren qué pluma lleva este ejemplar Miren qué pluma más hermosa tiene este ejemplar Una belleza de gallo, Dios lo bendiga Nada, esperando buenos resultados de estos cruces que se hicieron con este gallo Ese gallo tiene un hermano en Puerto Rico, el 11.992 Tiene dos hermanos Del uso de Samuel Cardona, lo cual le han dado excelentes resultados Vamos a esperar buenos resultados también en estos cruces, mi gente Así que ya ustedes saben, siempre mostrándole el material Siempre mostrándole y haciéndole su video del material adquirido Así que ya ustedes saben, se me cuidan todo